Todos se deben servir, Virgen y Madre de Dios, que siempre ruegas por Dios, y tú nos haces vivir. Que siempre ruegas por Dios, y tú nos haces vivir. Que siempre ruegas por Dios, y tú nos haces vivir. Que siempre ruegas por Dios, y tú nos haces vivir. Que siempre ruegas por Dios, y tú nos haces vivir. Quien fue nuestra redención, que de ti quiso daré. Quien fue nuestra redención. Que siempre ruegas por Dios, y tú nos haces vivir. Que siempre ruegas por Dios, y tú nos haces vivir. El tesoro divino, en tu vientre se encerró. Tan precioso que libró, todo en linaje humana. Tan precioso que libró, todo en linaje humana. Que siempre ruegas por Dios, y tú nos haces vivir. Que siempre ruegas por Dios, y tú nos haces vivir. Venga, tu amor y la amor y la amor. Con el sello de la cruz, tu parís de nuestra luz, Dios de ti nacido fue. Tu parís de nuestra luz, Dios de ti nacido fue. Tu parís de nuestra luz, Dios de ti nacido fue.